Veréis que bien nos lo vamos a pasar. Empecemos el partido a lo grande. Dadle una ovación ensordatedora a estos dos equipazos. Comienza el encuentro. ¡Aquí está el segundo! ¡Aquí está el primero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Fantástica el campeonato! ¡Partelana! ¿Queréis que digan que sois unos osos? ¡Parruina! ¡Para dentro! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Se acabó de saltar! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Fantástica el campeonato! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Aquí me tienes! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Es gol, 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 gol! ¡Tres, uno! ¡Aún no está todo dicho! ¡Vamos, suéltala! ¡Aquí está! ¡Atención, fruta contra uno! ¡Tocan para buscar un gol que les permita acercarse en el marcador! ¡Está dentro, seguro! ¡Tenéis remarcarlo! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Eso es depender de lo demás son torterías! ¡Atención esta ocasión de gol! ¡Emanual! ¡Una entrada de Emanual! ¡Último minuto antes del descanso! ¡Emanual! ¡Atención! ¡Para igual! ¡Emanual! 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 ¡Vuelve a correr el balón! ¡30 segundos de primer acto, nada más! ¡No te encuentres! ¡Que muñes! ¡Cien segundos para mi caja! ¡Vamos, vamos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Pues ya se ha acabado el primer acto! ¡Que no os entretenáis por ahí! ¡Que en breve estamos aquí de vuelta con el episodio final! ¡Vuelve a correr el balón! ¡Vuelve a la acción! ¡Vale! ¡Aquí, aquí! ¡Bravo de catechiría, final entrada! ¡Yes, Sammy, look at me! ¡Pumacastalla! ¡Ocasión gara! Aquí me tienes, aquí! ¡No se faja fuera! ¡José, José! ¡Penso! ¡Y le pitan la falta! ¡Igual! ¡Cinco uno! ¡Cinco uno! ¡Esto está silenciado! ¡Mirame! ¡Esto está silenciado! ¡Esto está silenciado! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Mira qué buena! ¡Madre mía! ¡Qué jugador! ¡Mirame! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Rápido, colega! ¡Aquí! ¡Roté, roté! ¡Oh, qué sonido! ¡Rápido, colega! ¡Rápido, colega! ¡Rápido, colega! ¡Así se hace! ¡Buena entrada! ¡Porte, señor Mota! ¡A la madera! ¡Mírame! ¡Qué buena! ¡Un lugar de diez segundos! ¡Un, dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Pues ya hemos acabado! ¡Gracias a todos los animales espectáticos! ¡Claramos a los equipos como al público! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Aquí me tienes, aquí! ¡Aquí me tienes, aquí! ¡Aquí me tienes, aquí!